Un partido de fútbol que me hubiese gustado relatar es aquel, he jugado el 29 de junio de 1958 en el estadio Rokunda de Estocolmo, Suecia, ante más de 51.000 espectadores en las tribunas, en una tarde despejada donde la estrella juvenil de Brasil, Pelé, de 17 años, marcó dos goles, aportó al equipo, Brasil se coronó campeón por primera vez, había ganado 5 a 2 a la selección de Suecia, así que vamos a remontarnos a aquella final memorable jugado en Suecia. Y mueve la selección de Brasil, movió la selección de Brasil a través de Dilma Santos, Dilma Santos se moviliza y sale para cortar paddling para el equipo de Suecia, Green domina la pelota sobre el círculo central, abriendo por la derecha para Borgeson, siempre Borgeson ahí sobre la raya central, Green tocando hacia atrás para Hambrin, Hambrin manda de primera ahí para la corrida de Skoglut y la pelota sale de la cancha, ahí está el público femenino también que mira, sale ahí la pelota para el equipo de Suecia, Green dominando la pelota, puede tocar de primera, ahí está para Gustafsson y corta el cuadro de Brasil, el público que se impacienta, sale el cuadro de Suecia otra vez dominando la pelota, Simonsson, Simonsson con la pelota, sale Simonsson ahí sobre la media luna, llega Lidon, puede tirar, ahí prepara, dispara, tira, gol, gol, gol de Suecia, el público que aplaude, ahí el cuadro de Suecia se fue al ataque de manera espléndida, Lidon al minuto 4 de Creta, el primero para el equipo de Suecia y nada pudo hacer, la estirada banda de Gilmar, el portero de la selección de Brasil, ahí está saliendo a la contra del equipo de Brasil, es Didi que domina la pelota, Didi manda de sombrerito para Babá, ahí también por el otro costado trata de llegar, el jugador Garrincha, Garrincha que desborda, se mete al área grande, ahí enloquece a los defensores, manda de primera, ahí está Babá, gol, 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 gol de Brasil, minuto 9, Brasil empata el partido en el Mundial de 1958, aquí toma la pelota, Orlando manda de primera, Pelé entra, tira, y el palo, el palo le niega a Brasil para decretar el segundo, pudo ser el segundo para Brasil, aquí Lidon lleva la pelota ante, bueno está Green, Green manda de primera otra vez, es Borgeson que domina la pelota, levanta la cabeza, ahí toca por la derecha para Hamrin, entra Hamrin, y a las manos de Gilmar, el portero de Brasil, ahí está el poder de Brasil atacando otra vez, a través del jugador Zagalo, es Zagalo, es Garrincha, Garrincha enloquece a dos adversarios, entra Babá, gol, 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 gol de Brasil, minuto 32 del partido, entra Babá para decretar el segundo, amplía la diferencia por el equipo de Brasil, está Orlando dominando la pelota, toca por el costado para Mario Lobo Zagalo, el número 7, qué sorpresivo pase, manda para Babá, Mamá, Babá, toca para Zagalo, Zagalo, ahí está Zagalo que se gira, y otra vez conecta para Babá, puede mandar el centro Babá, donde está Garrincha, Pelé también, entra Pelé, va a tirar, tira, y el segundo palo, por ahí se pasa esa pelota nerviosamente, ahí está Pelé, la magia pura de Edson Arantes, Dona Cimento, mandando una pelota desviada sobre el primer palo, sale Lidl para el equipo de Suecia, otra vez se recupera el cuadro de Brasil, está Cito, Cito para Didi, dominando Parlin, Parlin llevando la pelota sobre la reya central, cruza la reya central del equipo de Suecia, ese Parlin dominando la pelota, manda en profundidad para el equipo, para Gustafsson, Gustafsson, y a las manos de Gilmar, otra vez, dominando la pelota en dos tiempos, ahí por el ras del piso, ahí sale la contra del equipo de Brasil, a través de Mario Lobo Zagalo, ahí está el equipo de Brasil, entra Pelé, tira, gol, 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 gol de Brasil, Pelé, la estrella juvenil de Brasil, decreta el tercero al minuto 55 del compromiso, está llevando la pelota Garrincha, el número 11, desborde, enloquece, ahí está el dribbling, ahí espera que el adversario venga hacia él, está Garrincha mandando el centro arriba, pero sale Axbon para el equipo de Suecia, manda de primera arriba, el tiro de esquina que se viene por el equipo de Brasil, es el jugador Zagalo que dispara la pelota, se viene el equipo, ahí está Mario Zagalo, dispara, tira, gol, 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 gol de Brasil, Mario Zagalo al minuto 68 de Creta, el cuarto para el equipo de Brasil, está jugando ahora Green, Green, ahí dominando la pelota, mandando de primera rápidamente para el jugador Gustafsson, es el jugador Simonsson, descuenta el marcador el equipo de Suecia, 4-2 el resultado, va a sacar la pelota desde la media cancha el jugador Pelé, mandando para Babá, Babá toca hacia atrás para Orlando, Orlando manda de primera arriba rápidamente para la llegada de Nilsson Dos Santos, está saliendo ahora Pelé otra vez, bueno, lo comenta en una infracción, sobre la media luna, el árbitro central, ahí va a marcar el tiro libre para el equipo de Brasil, se viene otra vez Garrincha, ahí está el número 11, ahí está uno de los máximos exponentes de Brasil, Garrincha dominando la pelota sobre el borde del área grande, enloquece a los jugadores, se hace ahí el autopase también, manda para el jugador número 4, Dalma Santos, si viene Dalma Santos, tocando para Didi, Didi entra también por el otro costado, ahí está Mario Zagalo, puede enviar el centro, ahí está Mario Zagalo, suave el pase directamente a las manos de Svensson, que domina la pelota en dos tiempos, va a salir la selección de Suecia, que pierde 4-2 frente a Brasil, ahí está dominando la pelota Orlando desde la línea central, manda por el costado derecho, ahí está Mario Zagalo, manda arriba el centro, entra Pelé con la cabeza, ¡gol! 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 ¡Gol de Brasil! Un centro preciso y mortífero de Mario Zagalo por arriba, entró Edson Arantes de Nacimiento, Pelé, la estrella juvenil de Brasil, ahora se tiende al piso, entre lágrimas en los ojos, celebra como nunca, Edson Arantes de Nacimiento, terminó el partido y Brasil es campeón, Brasil campeón del Mundial de 1958, partido jugado en el Estadio, rocunda de Estocolmo, Suecia, ante más de 51.000 espectadores en una tarde despejada. Amigos, han sido muy gentiles y bueno, estamos recordando otro momento histórico del fútbol. Muy buenas tardes.